Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, aprendamos algo sencillo. Últimamente muchas personas me estuvieron pidiendo en los comentarios, o mejor dicho preguntando, que si tenía tal video, subí tal video amigo, dale por favor, subí este video me decían, o me dicen. Pero que quede claro, no es que a mí me moleste que me pidan videos, o sea, no es que yo me moleste, sino que puede que yo tarde horas en responder esos comentarios. Y para que ustedes no estén esperando esa respuesta tardía, que puede ser tardía mi respuesta, pueden buscar videos directamente en mi canal. Ahora les voy a enseñar cómo tienen que hacerlo, no solamente en mi canal, ojo, pueden buscar los videos en los canales que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, estamos en YouTube y entramos al canal que queramos, en mi caso yo voy a entrar al mío, ¿sí? Ustedes entren al canal que quieran. Una vez estemos en el canal, nos vamos a la pestaña videos, aquí, hacemos clic ahí, y aquí tenemos todos los videos, ¿ok? Más vale, no nos vamos a tener todas las listas, ¿no? Si estamos en videos, como siempre lo digo, de vez en cuando se me escapa algún comentario boludo. Perdón, es que soy un boludo. Y aquí, quizás muchos no lo sabían, desde aquí, mejor dicho, podemos ordenar los videos. Hacemos clic, ordenamos por más populares, aquí están mis videos más populares. O también podemos ordenarlos por la fecha, por ejemplo, más antiguos. Estos son mis primeros videos, aquí utilizaba una voz artificial, la voz del programa este, ¿cómo carajo se llama? Loquendo, con la voz de Loquendo. Ahora, por ejemplo, el otro día me preguntaron, o me dijeron, mejor dicho, Ángel, por favor, subí un video sobre cómo poner los capítulos a los videos, cómo dividir los videos en capítulos. Y yo les dije, ah, te referís a las marcas de tiempo. Ah, sí, esa, bueno. Si ustedes quieren saber si yo tengo algún video que a ustedes les puede interesar, ya les dije, tienen que estar en la pestaña videos. Ahora, hacen clic aquí, en la lupa. Es una lupa esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay que hacer clic ahí. Ahí está, buscar. Y, por ejemplo, a ver, supongamos que yo soy otro. Y digo, a ver, Ángel, ¿tendrá un video sobre cómo poner marcas de tiempo o capítulos en los videos? Esto es sencillo. Lo único que hay que hacer es escribir, en este caso, capítulos. Capítulos, capítulos, puse. Pero, da lo mismo. Y presionar Enter. Y ahí está, cómo poner marcas de tiempo en YouTube 2021, o cómo colocar capítulos en mis videos. Así se buscan los videos, gente. ¿Ok? No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.